Hola chicos, ¿cómo están? Ya había empezado a grabar este video Y luego me dio un ataque de dos Y tuve que volver a comenzar Toda esta semana pasada Estuve enfermita Y he estado lidiando con Una gripe y dos Entonces si llegan a notar Durante el transcurso del video Que mi voz suena un poco Como nasal O gangosa Es porque Tengo todas mis cavidades Mis senos paranasales Y la garganta Llenos de Mocos Entonces Si escuchan Medio extraña de repente Mi voz es por eso Voy a hacer todo lo posible Por reprimir La necesidad de toser Pues si de repente Escuchan así como que un O algo así Es porque estoy intentando no toser Como están ustedes Espero que estén Increíblemente bien Y Bueno Les quería pedir una disculpa Por no subir video Tan Rápido Desde el último video Pero la verdad Es que estoy subiendo los videos Lo más pronto que puedo Entonces Les iba a pedir una disculpa Pero no se las voy a pedir Porque de verdad Estoy haciéndolo Lo más rápido que puedo En cuanto tengo tiempo libre Me pongo a grabar videos Y a editarlos Y a procesarlos Y a subirlos Pero Eso sí Lamento Que tal vez No sea tan seguido Como a ustedes Les gustaría Estoy intentando Administrar Mi poco tiempo libre Entre tres plataformas Que son Youtube Tingles Y Patreon Entonces De verdad Es todo un reto Pero Se los juro Que Si no subo video De una manera Tan continua No es porque No quiera Entonces Estoy haciendo Mi mayor esfuerzo Pero En fin Como hubo personas Que me dijeron Coco Para cuando vas a subir video Al canal Ya nada más Subes en Patreon Y en Tingo Sí Solo a las personas Que pagan No es cierto Lo que pasa Es que Tengo que ir subiendo A las tres plataformas Es por eso Que tal vez Me tardo un poco más Pero Me tardo lo mismo En todas las plataformas Tengo que Administrarme No es porque No los quiera De hecho Ustedes saben Ustedes Deberían de saber Lo importantes Que son para mí Y Me hiere Mis sentimientos Que crean Lo contrario Pero Muchas gracias A todas las personas Que se acercaron Para decirme Que Apreciaban Mi esfuerzo Saben que Ustedes Bueno Que yo Aprecio Mucho Su paciencia Y bueno Este video Va específicamente Dedicado Para mis Más recientes Patreon Que se acaban De unir A La plataforma Que son Giselle Moreno Germán Par Edwin Torres Y Fernando Ixpanel Gracias Infinitas Por su apoyo Tanto A Ustedes Mis nuevos Patreon Como A ustedes Mis Suscriptores Que ya me han Acompañado Desde hace rato Y A los nuevos Suscriptores También Porque Déjenme Checar Déjenme Revisar Pero Ay Quiero Toser Ya casi Llegamos A A 29 Mil Suscriptores Entonces Ay no Chavos Espérenme Tengo que Toser Me urge Toser Perdón Es que Ya llevo Ya llevo Toda una Semana Enferma Y He estado Tomando Medicamento Y Parecía Que ya Me iba A curar Pero Luego De repente Me vuelven A dar Estos Ataques De tos Y Son Muy Difíciles De reprimir Voluntariamente Pero ya Ya tosí Les decía Ya casi Llegamos A 29 No puedo Respirar 29 mil Suscriptores Entonces Muchas gracias A los nuevos Suscriptores Y a los que Me han acompañado Desde siempre O Desde la mitad O Desde donde sea Que se hayan unido A este canal A mis nuevos Patreons A las personas Que me apoyan En tingles A todos A todos 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 Ustedes A cada uno De ustedes Muchas gracias Y bueno En esta ocasión Voy a hacer un video De lectura Binaural De La chica Del tren Nuestro Libro Infinito Porque aparentemente Nunca lo voy a terminar Pero está bien Porque eso nos da material La lectura Pero si Voy a estar Leyendo Este libro Nada más Que voy a cambiar El ángulo De la cámara Para que No me estén Viendo A mí Porque me voy a poner Los audífonos Y ya saben Que no me gusta Estar en cámara Con estos audífonos Siento que se ven Como muy ridículos Entonces Voy a cambiar El ángulo Y voy a estar Grabando Nada más Las páginas Del libro Así que si gustan Mejor Cierren los ojos Bájenle El brillo A la pantalla Relájense Y espero que El video Sea de su agrado Y próximamente También voy a estar Grabando Un video Con Estas tarjetitas Que están acá Que va a ser Un video De tracing Entonces Entonces ese Lo voy a grabar Con El mini Microfonito Espero Que quede También listo Para el día De hoy Si no Ya saben Ténganme paciencia Estoy trabajando En ello Y Chequen La cajita De descripción Para que me sigan En instagram Y ahí pueden Encontrar Mi link A la plataforma De tingles Donde pueden ver Mis videos Sin anuncios Y también A mi Plataforma De patreon Por si a alguien Le interesa Checar de que se trata El proyecto Y bueno Vamos a comenzar Bueno No me acuerdo En que Página Me había quedado Bueno si Pero no me acuerdo En que párrafo Entonces Me voy a regresar Un párrafo Así que probablemente Este último párrafo Ya lo hayan escuchado Pero es la página 119 Y Dice Ese día En el que me presenté En casa de Tom Y Ana No sucedió Exactamente Lo que le conté A la policía Para empezar No toqué El timbre No estoy segura De cuáles eran Mis intenciones Todavía ahora No lo estoy Recorrí el sendero Y salté La cerca Estaba todo En silencio No se oía nada Fui hasta la puerta Corridiza de cristal Y miré El interior De la casa Es cierto Que Ana Estaba durmiendo En el sofá No la llamé Ni a ella Ni a Tom No quería despertarla El bebé No estaba llorando Sino durmiendo Profundamente En su bambineto Al lado de su madre Por alguna razón La cargué Y me la llevé Afuera Tan rápido Como pude Recuerdo Estar corriendo Con ella Hacia la cerca Y que el bebé Comenzó entonces A despertarse Y a lloriquear Un poco No sé cuáles Eran exactamente Mis intenciones Pero no quería Hacerle daño Sosteniendo la Con fuerza Contra mi pecho Llegué por fin A la cerca Para entonces Ella ya había Empezado a llorar Y a gritar Yo la arrullaba E intentaba Que se calmara Y entonces Oí otro ruido El de un tren Acercándose Leí la espalda A la cerca Y de repente Vi a Ana Corriendo Hacia mi Con la boca abierta Estaba moviendo Los labios Pero no podía Oír lo que decía Cuando llegó Junto a mi Me arrabató El bebé Entonces Yo intenté Escapar Pero tropecé Y me caí A gritos Ana me dijo Que me quedara Donde estaba O avisaría A la policía Llamó a Tom Este vino a casa Y se sentó Con ella En la sala Ella no dejaba De llorar Como una histérica Todavía quería Llamar a la policía Y que me arrestaran Por intento De secuestro Tom La tranquilizó Y le robó Que lo dejara así Y permitiese Que me fuera Me salvó De ella Después Me llevó En coche A casa Y cuando me dejó Me tomó De la mano Yo pensé Que se trataba De un gesto De amabilidad De consuelo Pero él Comenzó A apretar Cada vez más fuerte Hasta que Sulté un grito Y con el rostro Enrojecido Me dijo Que si le hacía Daño a su hija Me mataría No sé Que pretendía Hacer aquel día Aún no lo sé En la puerta Vacilo con los dedos Alrededor del picaporte Y me muerdo Con fuerza El labio Sé que si comienzo A beber ahora Me sentiré mejor Durante una hora O dos Y peor Durante seis O siete Suelto el picaporte Regreso a la sala Y vuelvo a abrir La laptop He de pedir perdón He de implorar Perdón Al entrar otra vez En mi cuenta De correo Veo que he recibido Un email nuevo No es de Tom De Tom Es de Scott Hewold Estimada Rachel Gracias por ponerte En contacto Conmigo No recuerdo Que Megan Te mencionara Pero su galería Acudía a mucha gente Y no soy muy bueno Con los nombres Me encantaría Hablar contigo Sobre lo que sabes Por favor Llámame Al 07 583 123 657 Tan pronto Como te sea posible Atentamente Scott Hewold Por un instante Pienso que He enviado El email A la dirección Equivocada Y que este mensaje Es para otra persona Luego Sin embargo El recuerdo Acude a mi mente Sentada En el sofá Con la segunda Botella A medias Decidí Que no quería Que mi papel En esta historia Terminara Quería seguir Siendo un personaje Central De modo Que le escribí Sigo descendiendo Para ver Mi email Estimado Scott Disculpa Que vuelva A ponerme En contacto Contigo Pero creo Que es importante Que hablemos No estoy segura De si Megan Te ha hablado Alguna vez De mi Soy una amiga De la galería Antes Vivía en Whitney Creo que Tengo información Que puede ser De tu interés Por favor Escríbeme A esta dirección Rachel Watson Noto Que me sonrojo Y siento Una punzada En la boca Del estómago Ayer Sensatamente Con la cabeza Despejada Pensando Con claridad Decidí Que debía Aceptar Que mi papel En esta historia Había terminado Pero mis mejores Ángeles Volvieron a perder Derrotados Por la bebida Por la persona En la que me convierto Cuando veo La Rachel Borracha No mide Las consecuencias Y O bien Se comporta De un modo Excesivamente Efosivo Y optimista O está Consumida Por el odio La Rachel Borracha Deseosa De seguir Formando Parte De esta historia Y necesitada De convencer A Scott Para que se pusiera En contacto Con ella Mintió Yo Yo menti Desearía Clavarme Cuchillos En la piel Para poder sentir Algo que no sea Vergüenza Pero carezco De la valentía Para hacer Algo así Ay Me picó Un mosquito En el pie Ya quiero Que sea Tempo de frío Aquí Para que Los mosquitos Ah Mueran Todos Que Mueran Todos Comienzo A escribir Un email A Tom Escribo Y borro Escribo Y borro Intentando encontrar Un modo De pedirle Perdón Por las cosas Que le dije Anoche Si tuviera Que hacer Un listado De todas Las transgresiones Por las que Debería De pedirle Perdón Podría Llenar Un libro Entero Tarde Hace Una semana Hace Exactamente Una semana Megan E. Wold Salió Del número 15 De Blanheim Road Y desapareció Nadie La ha visto Desde entonces Ni su celular Ni sus tarjetas De crédito Han sido Utilizados Desde el Sabado Cuando antes He leído Esto En un Periodico Me he puesto A llorar Ahora Me avergüenzo De los pensamientos Secretos Que tenía Megan No es un misterio Por resolverlo No es una figura Que aparece En el traveling Del principio De una película Hermosa Eteria E insustancial No es un Fensaje Cifrado Es alguien Real Estoy en el tren Y me dirijo A su casa Voy a ver A su marido Chicos Este mosquito Me está Volviendo Loca Y luego No quiero Matarlo Porque Como que Me da Me da Mucha cosita Matar A los mosquitos Y que se Despanzurren Y les salga Toda la sangre Ando circulando Micrófono No Alejate 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 Ando circulando Mi micrófono El mosquito Tuve que llamarle El daño Ya había sido hecho No podía limitarme A ignorar Su email Se lo contaría A la policía De ser él Yo lo haría Si un desconocido Se pusiera en contacto Conmigo Asegurando Tener información Sobre mi pareja Desaparecida Y luego No dijera Nada más De hecho Puede que haya llamado La policía De todos modos Puede que cuando llegue Me estén esperando Saltada aquí En mi sitio habitual Pero un día Que no lo es Me siento como si Estuviera saltando En coche Por un acantilado Tuve la misma sensación Cuando lo llamé Por teléfono Fue como si Me cayera Ay Maldito Mosco Fue como si Me cayera Por un agujero Oscuro Sin saber Cuando llegara El impacto Con el suelo Me habló En un tono De voz bajo Como si hubiera Alguien más En la habitación Y no quisiera Que lo oyeran Podemos hablar En persona Me pregunto Yo no No creo Por favor Facile un momento Y luego acepté Podrías venir a casa No digo ahora mismo Hay gente Esta tarde Me dio la dirección Y yo hice ver Que la anotaba Gracias por ponerte En contacto conmigo Me dijo Y me colgó Nada más Aceptar Me he dado cuenta De que no se trata De una buena idea Lo que sé Acerca de Scott Por los periódicos No es prácticamente Nada Y lo que sé Por mis propias Observaciones No lo sé De verdad Es decir No sé nada Sobre Scott Si sé cosas Sobre Jason Alguien que He de recordarme A mí misma Constantemente No existe Lo único Que sea Ciencia cierta Y sin ningún Género de dudas Es que la esposa De Scott Lleva una semana Desaparecida También que probablemente Él es sospechoso Y también Porque vi ese beso Que tiene un motivo Para matarla Por supuesto Puede que Él no sepa Que tiene un motivo Pero Oh Me estoy enredando Yo sola En cualquier caso Como iba A desaprovechar La oportunidad De ir a la casa Que he observado Cientos de veces Desde las vías O la calle Cruzar Su puerta De entrada Acceder A su interior Sentarme En su cocina En su terraza Donde ellos Lo hacían Donde yo Los veía Era demasiado Tentador Ahora Voy sentada En el tren Con los brazos Cruzados Y las manos Debajo De las axilas Para evitar Que me tiempen Emocionada Como una niña En plena aventura Estaba tan contenta De tener De tener un propósito Que había dejado De pensar En la realidad Había dejado De pensar En Megan Ahora lo vuelvo A hacer He de convencer Scott De que la conocía Un poco Tampoco mucho De ese modo Me creerá Cuando le cuente Que la vi Con otro hombre Si admito Directamente Que le he mentido Nunca confiará En mi Así pues Intento Imaginar Como habría sido Ir a la galería Y charlar Con ella Mientras nos tomábamos Un café Bebe café Megan Quizá Habríamos hablado De arte O de yoga O de nuestros maridos El problema Es que no sé Nada de arte Y nunca He hecho yoga Tampoco Tengo marido Y ella Traicionó Al suyo Pienso Entonces En las cosas Que sus verdaderos Amigos Han dicho De ella Maravillosa Divertida Hermosa Cariñosa Querida Megan Cometió un error Son cosas Que suceden Nadie Es perfecto Ana Sábado 20 de julio De 2013 Mañana Evie Se despierta Justo Antes De las 6 Me levanto De la cama Voy a su cuarto Y la cargo Tras darle de comer Me la llevo A la cama Conmigo Cuando me vuelvo A despertar Tom No está A mi lado Pero puedo Oír sus pasos En la escalera Está cantando En un tono De voz Bajo Y desafinado Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Yo antes Ni siquiera Había cabido Ni Lo había olvidado Por completo No he pensado En otra cosa Que no fuera Cargar a mi pequeña Y volver a la cama Ahora estoy sonriendo Aunque aún No me he despertado Del todo Abro los ojos Y Evie También está sonriendo Y cuando levanto La mirada Tom Se encuentra Al pie De la cama Sosteniendo Una bandeja Lleva puesto Mi delantal Por la Kili Y nada más Desayuno En la cama Cumpleañera Dice Deja la bandeja Al final de la cama Y luego La rodea Para darme Un beso Abro mis regalos Un bonito Brazalete De plata Con una Incrustación De onyx De parte De Evie Y un baby doll De sea negra Y calzones A juego De la de Tom No puedo dejar De sonreír El se mete En la cama Y permanecemos Acostados Con Evie Entre nosotros Ella Con los dedos Envueltos En el dedo Índice De él Y yo Aferrada Al perfecto Pie rosa De mi pequeña Y es como Si en el interior De mi pecho Hubiera Fuegos Artificiales Parece Imposible Todo este amor Un poco Después Cuando Evie Ya sea Aburrido De estar Acostada Bajo Con ella A la planta Baja Y dejamos A Tom Norbitando Se lo merece Yo me Entretengo Ordenando Un poco La casa Luego Tomo Una taza De café En el patio Mientras veo Pasar Trenes Medio vacíos Y pienso En el almuerzo Hace calor Demasiado Para un asado Pero haré Uno de todos Modos Porque a Tom Le encanta El roast beef Y luego Siempre podemos Tomar helado Para refrescarnos Solo he de salir Un momento Para comprar Ese merlot Que tanto le gusta De modo Que preparo A Evie Y me la llevo A comprar Con la carriola Todo el mundo Me dijo Que estaba loca Por aceptar Mudarme A casa De Tom Aunque claro Todo el mundo Pensaba Que estaba loca Por iniciar Una relación Con un hombre Casado Y más Todavía Con un hombre Casado Cuya esposa Era altamente Inestable Les demostramos Que en este punto Estaban equivocados No importa Cuantos problemas Nos cause Su ex mujer Tom Y Evie Lo compensan Con creces Pero tenían Razón En lo de la casa En días Como hoy Podría ser Un lugar Perfecto El sol Brilla en el cielo Y nuestra Pequeña calle Limpia Y bordeada Por árboles No exactamente Cerrada Pero con la misma Sensación De comunidad Está repleta De madres Perros Con correa Y niños Pequeños En patineta Podría Podría Ser ideal Podría Si no se oyeran Los chirriantes Frenos De los trenes Podría Si no me topara Con el número 15 Cada vez Que miro Calle Abajo Cuando vuelvo A casa Tom Está sentado En la mesa Del comedor Viendo algo En la computadora Va con shorts Pero sin camisa Puedo ver Sus músculos Moviéndose Bajo la piel Cuando cambia De posición Todavía Siento mariposas En el estómago Cuando lo veo Le digo Hola Pero está En sí mismado En su mundo Y cuando le paso Los dedos Por el hombro Se sobresalta Y cierra La laptop De golpe Ey Dice Poniéndose En pie Está sonriendo Pero lo veo Cansado Y preocupado Toma A Evie De mis brazos Sin mirarme A los ojos ¿Qué? Pregunto ¿Qué sucede? Nada Contesta Y se da la vuelta Y se dirige Hacia la ventana Sin dejar De arrullar A Evie En los brazos ¿Qué pasa Tom? No es nada Se gira Hacia mi Y se me queda Mirando Y se lo que va A decir Antes incluso De que lo haga Rachel Otro email Miega con la cabeza Parece tan herido Tan disgustado Lo odio No puedo soportarlo A veces Me entran ganas De matar A esa mujer ¿Qué dice? Él vuelve a negar Con la cabeza No importa Es solo Lo habitual Bobadas Lo siento Digo Y no le pregunto ¿Qué bobadas exactamente? Porque sé Que no me lo dirá Odio molestarme Con esto Está bien No es nada Solo sus habituales Desvaríos De borracha Dios mío Es que No se va a ir Nunca Es que No nos va a dejar Ser felices Él se acerca A mí Con nuestra hija En brazos Y me besa Ya somos felices Dice Y lo somos Uy Iba a cortar Aquí El video Pero este capítulo Está cortito Entonces Mejor lo termino Tarde Somos felices Después de almorzar Nos acostamos En el césped Y cuando ya Nos soportamos Más el calor Volvemos a entrar En casa Y tomamos helado Mientras Tom Ve el gran premio Y vi Y yo Jugamos con plastilina Que ella También se come Un poco Pensó Entonces En lo que Está sucediendo Calle abajo Y en lo afortunada Que soy Tengo Todo lo que quería Cuando miro A Tom También doy Gracias a Dios De que Él me encontrara A mí Y que yo Estuviera ahí Para rescatarlo De esa mujer Ella Habría terminado Volviéndolo loco Estoy convencida De ello Lo habría destruido Lentamente Lo habría convertido En algo que no es Tom Lleva a Evie Al piso de arriba Para bañarla Desde la sala Oigo sonrisas Y vuelvo a sonreír La sonrisa Apenas Ha abandonado Mis labios En todo el día Lavo los platos Ordeno la sala Y pienso En la cena Algo ligero Es curioso Porque hace unos años Habría odiado La idea De quedarme En casa Y cocinar En mi cumpleaños Pero ahora Es perfecto Es como debe ser Solo nosotros Tres Recojo Luego Dejo de verla Me doy la vuelta Para salir corriendo De acuerdo Chicos Estoy en pijama Hola Espero que este video Les haya parecido Relajante Dejenme Dejenme los acomodo Un poco Es que no me gusta Grabar los videos Con Los audífonos Y antes Tengo que comprarme Unos Pero no he tenido Tiempo Para ir a La tisma Bueno El mall Quiero ir a buscar Unos Pero No he tenido Tiempo Espero En la semana Tener tiempo De ir a Comprarme Unos Audífonos Pero Si Espero que Hayan disfrutado De este video En este momento Me voy a poner A grabar El segundo video Que va a ser Con el mini Micrófonito Y Bueno Estén al pendiente Por si Quieren verlo Recuerden Checar los links De la cajita De descripción Para que Me sigan En instagram Y chequen Las Plataformas Disponibles Si les interesa Apoya El canal Si no Ya saben Que Con que dejen Que corran Los anuncios De mis videos Es más apoyo Que Lo que les pudiera pedir Entonces Muchas gracias Y Les mando besos Espero que Descansen Y que tengan Una Excelente Excelente Semana Adiós Para Abora Por ¿Quién